Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estela y se escapaba tu salla buscando la verde raya. Que al ver tu talle tan fina, las cañas azucareras se echaban por el camino. Para que tú las moríes como si fuertes morir. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Tus senos carne de amor, tu boca una bendición de guanabana madura. Y era tu fina cintura, la misma de aquella que danzó. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Como guitarra intención, tú ibas temblando, temblando y yo pulsando, pulsando. Con bordón y otro bordón, ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Después del amanecer, que de mis brazos te llevo, ay, yo sin saber qué hacer. De aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llevaste al sol, caliente de aquella al sol. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macoría, ponme la mano aquí.